La familia fue agredida y encañonada por delincuentes en un violento asalto en Puente Alto. Vamos con Fabián Collado, que nos cuenta todos los detalles. Fabián. Exactamente, muy buenos días. Carla, acaban de concluir los peritajes por parte de la Policía de Investigaciones en medio de este violento asalto que ocurrió durante esta madrugada acá en la comuna de Puente Alto, al interior de la propiedad que ustedes están viendo en pantalla. Se trata de un grupo de delincuentes, los cuales llegaron en un vehículo, posteriormente saltaron la reja de acceso a este inmueble, y luego es el dueño de casa el cual siente los ruidos y por lo mismo sale a ver lo que sucedía. Incluso tomó un machete con el fin de mader, entrar a los delincuentes, los cuales estuvieron lejos de retirarse, sino que lo intimidaron con armas. Incluso el dueño de casa está recién operado, está en malas condiciones de salud, pero pese a ello, de todas maneras, quiso parar este asalto que estaba en desarrollo en contra de sus familias. Así como lo obligaron a ingresar, además de eso, lo dejaron sentado en un sillón, mientras que estos delincuentes despertaron a toda la familia. Sin ir más lejos, agredieron a la hija. Además de eso, intentaron quitarle el cuchillo, el machete al dueño de casa, y se llevaron diversas especies. Estamos hablando de televisores, algunos otros implementos al interior de este domicilio. Se llevaron llaves de vehículos, se llevaron dos automóviles que pertenecen a la familia, mientras que todos estaban siendo amenazados por esta banda de al menos seis delincuentes, y luego arrancaron en dirección desconocida. De todas maneras, las víctimas se encuentran en buenas condiciones de salud, pese a haber sido agredidos por esta banda de antisociales. Y pasemos a revisar sus declaraciones. Escuché a mi papá gritar, sale de aquí, sale de aquí, salí de la pieza, y vi que estaban rompiendo la puerta de mi casa. Entraron cinco o seis tipos, muy agresivos, gritaban que le dispararan a mi papá, disparale, disparale, disparale. Eh, yo tiraba a mis papás para atrás, mi mamá la agarraron del cuello, con un palo de escoba la tenían aquí. Fueron súper violentos, súper violentos. Me empezaron a pedir las llaves de los autos, le pasé las llaves de mi auto. El que estaba atrás mío, decía, pégale el balazo, pégale el balazo. Y tenían pistola, habían tres tienen que haber tenido pistola, pero era... Y yo andaba con un machete de este volado, que se lo llevó, se lo llevaron. Un machete. Y yo, por un momento pensé, hacer un corte. Pero después dije, ¿qué es lo que me pasa a mí después? Situación preocupante, donde esta familia está desesperada, considerando que la víctima, el dueño de casa que ustedes estaban escuchando en pantalla, está con ciertos dolores, producto de algunas intervenciones quirúrgicas que se han realizado durante este último tiempo. Y es el que incluso trató de ahuyentar a los delincuentes, ¿de qué manera? Golpeando con el machete en contra de su puerta, para que se fueran estos delincuentes. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Derribaron la puerta, la rompieron de cuajo prácticamente, y es así como ingresan para poder violentarlos. Incluso se llevaron también diversas llaves, que son de vehículos que no estaban acá, que son también de otros miembros de la familia. Por esto, esto podría haber terminado mucho peor de todas maneras. El carabinero se estuvo realizando las primeras diligencias, y posteriormente fue la Brigada de Robos Sur de la Policía de Investigaciones quien estuvo continuando con la investigación con el fin de poder ver mayores antecedentes en un violento asalto, el cual ha sido evaluado en más de 18 millones de pesos. De los delincuentes no se sabe absolutamente nada, pero eso sí, la familia está acá, está siendo contenida en estos instantes por diversos equipos municipales, también de carabineros, al igual que de la propia PDI, la cual esta última está recabando también cámaras de seguridad, como la que les estábamos mostrando en pantalla, donde se ve el escape de los delincuentes. ¿Cómo ellos estaban cargando en el vehículo en que se trasladaban y que se fueron en dirección contraria a los automóviles que fueron sustraídos a esta familia? Vamos a revisar esas declaraciones. La víctima trata de defenderse con un objeto cortopunzante, no obstante, como son personas de tercera edad, los sujetos aprovecharon esa vulnerabilidad y le quitan el arma y proceden a intimidarlos violentamente con las armas de fuego que utilizan. ¿Se robaron los autos, las llaves y especies también delito? Sí, especies, en este caso, electrodomésticos, como señalaba, televisores, teléfonos celulares y dos vehículos del grupo familiar. ¿El avalúo de los robados? Alrededor de 18 millones de pesos. Bueno, entonces, peritajes que acaban de concluir, acá en la comuna de Puente Alto, donde la familia, sobre todo, está siendo contenida por diversos equipos, producto de este violento atraco. Imagínense que acá en calle Valle Central, según los vecinos, se han visto afectos a la delincuencia desde tres meses a la fecha, donde peligrosas bandas han afectado la tranquilidad de las familias y con un modo de operar bastante similar. O sea, gente que está durmiendo y las atacan con diversas armas para poder sustraer diversas especies y luego arrancan en direcciones desconocidas. Hasta el minuto no han habido detenidos respecto a los últimos atracos, tampoco de este que está recién en evolución, porque recién están los peritajes continuando en torno a este caso. Uno de los puntos importantes es que se están analizando, por ejemplo, algún tipo de huella que estuvo el laboratorio de criminalística de la PDI en este lugar, sobre todo en vista y considerando de que registraron prácticamente todo el inmueble, todas las habitaciones para poder llevarse estas especies de valor. También algunos artículos tecnológicos de los cuales todavía no se conocen el paradero ni tampoco de los dos vehículos que fueron sustraídos en este violento asalto, donde en dirección hacia el poniente arrancaron los delincuentes, que son las imágenes de cámaras de seguridad que ustedes ven, y los otros delincuentes con los vehículos sustraídos en dirección hacia el oriente. Violento asalto, donde afortunadamente las víctimas se encuentran en buenas condiciones de salud, pero nuevamente se repite, delincuentes irrumpiendo la tranquilidad, el sueño de familias. Por ejemplo, en este caso, el dueño de casa que recién operado tuvo que enfrentar a los delincuentes, pero afortunadamente se encuentran en buenas condiciones de salud los afectados de este violento atraco.